Hola, 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 hola. Bienvenidos mis bellos y mis bellas tuvimientes a un vídeo ASMR un poquito diferente. Y no, no me he vuelto loca ni tampoco habéis leído mal el título. Este vídeo me lo ha pedido Saúl Tijeras durante nuestro viaje con Civitatis a Perú. Estaba como loco porque hiciera un vídeo insultando en ASMR. Y sobre todo porque, sabéis como lo digo, no soy muy de insultar. Esto me saca completamente de mi zona de confort. Pero os tengo que decir que he buscado en YouTube y hay vídeos de ASMR insultando. No es el primer vídeo. Así que espero que YouTube no nos censure, no pase nada con este vídeo. Nadie se ofenda. Es sobre todo por hacer algo diferente a lo de siempre. Y en este vídeo voy a decir insultos en español, los que se suelen utilizar en España. Pero si queréis que haga otro con, pues no sé, insultos en francés, dejádmelo saber en los comentarios. Si os gustaría que hiciera, pues no sé, no sé, insultos en mexicano, pues dejádmelos abajo. Pero ponedle algún número o algo, ¿vale? Para que no me lo mande a spam. Y, o sea, cuando digo un número, digo, no sé, o sea, si vais a decir capullo, pues en vez de una A le metéis un 4 o en vez de la O le metéis un 0, ¿vale? Y, dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Creo que vamos a empezar con un insulto duro, un insulto fuerte que se utiliza en España. Que es uno de los más fuertes que se me ocurren, que es... Una variante aún más fuerte sería... Y, en catalán, sería... Y, en catalán, sería... Capullo, capullo, capullo... Capullo, capullo... Capullo... Filipollas Imbécil Imbécil Cabronazo Bueno, en realidad el insulto es cabrón, pero creo que como que me sabe a poco Así que vamos a utilizar un grado más, que es el de cabronazo 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 Cabrono Cabronazo A ver si te relaja alguno de estos dos insultos IDIOTA 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 Toca cojones Toca cojones Y una variante sería Toca pelotas Toca pelotas Eres un Toca pelotas Y en catalán sería Toca pelotas Toca pelotas Apoyar 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 A po-lla-r-ta-u Apoyar 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 Apoyarla Jartible, 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 jartible Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy Ha sido cortito, pero tampoco quiero estar aquí insultándoos 30 minutos Simplemente decidme si os ha gustado este formato, por variar, si encontráis que algún insulto puede ser una trigger word Y voy a leer vuestros comentarios, vuestros insultos de vuestros países o de vuestras comunidades autónomas Y cogeré nota para un próximo vídeo Dulces sueños